¡Pausa, pausa, pausa! Quiero que te quede algo claro No todos son así como él, ¿oíste? Pensé que estaba ebrio o algo por el estilo, pero... Venite, venite, venite Esperaba más de ti, pero venite No te preocupes Tenemos un segundo cartucho Vamos, tienes que representar bien a El Salvador, hermano, por favor Tienes el peso de un país en tus hombros De que nos tengan por los más locos Eso, es caliente, caliente Aquí, una estiradita ahí Eso, qué lindo ¿Estamos listos? ¡Música DJ! ¿Cómo dice? ¡Morra, mamá! ¡Vito, visto! ¡Eso! ¡Cubinito de cintura, cintura! ¡Eso! ¡Pausa, pausa! ¡Cintura le duele la panza para ver nada! ¡Está bien, está bien, está bien! viera ya viste si aquí no son los modelos bien dice este